Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos a un nuevo pronóstico deportivo. Mi nombre es Max, esto es Numerología y Tarot A33, sección deporte, sección fútbol, Champions, la Champions League que entra ya en instancias definitorias. Aquí estoy con uno de los dos pronósticos de semifinales en estos choques buscando la gran final de Europa a nivel clubes. Juegan este 5 de mayo de 2021 en Inglaterra el Chelsea enfrentando el Real Madrid. Chelsea y Real Madrid que igualaron uno a uno en el partido de ida. Por lo tanto, se juega encima numerológicamente, te empiezo a contar un poco, mientras ya te invito a quedarte aquí para ver esta predicción. Se juega un día muy particular, un portal energético importante que, bueno, puede hablar de, bueno, de un portal energético con, precisamente, con muchos cambios, con mucha energía, veremos qué pasa, qué puede suceder aquí, puede haber una energía, puede haber ciertos conflictos, puede haber, digamos, una tensión importante en este encuentro, pero vamos a ver qué dicen finalmente la predicción, a ver si va más o menos de la mano y es lo que yo intuyo, creo, pero lo importante es lo que aquí las cartas vayan a decir, eso te voy a contar, así que te invito, empecemos ya mismo, no lo hagamos tan largo. Bueno, voy a empezar haciéndolo lo más simple para preguntar por este partido puntual, la revancha, este 5 de mayo de 2021, partido revancha de esta instancia de semifinales, ¿no? La revancha semifinal número, bueno, no tiene número en realidad, la revancha, la semifinal de vuelta, ahí está, la semifinal de vuelta entre el Chelsea y el Real Madrid en Inglaterra, ya mismo voy a pensar en Chelsea, Champions 2021, semifinal de vuelta, y voy a pensar ya mismo ahora en el Real Madrid, semifinal de vuelta, Champions 2021, bien, aquí están las cartas, voy a sintetizar con estos arcanos mayores y menores, de una forma un poquito más superficial, pero resumiéndolo en tres cartas, aquí arriba va a estar el Chelsea, y acá abajo voy a poner al Real Madrid, después voy a sacar con las que comúnmente utilizo, y voy a empezar, voy a pedir permiso a Dios, a la Divinidad, a los seres luminosos, para que nos cuenten un poco a ver qué va a pasar. Como no hay partido de vuelta y cinco, en el Brasil, en el resto del México. ¡Suscríbete! bien, vamos a ver qué nos cuentan las cartas qué puede pasar en este partido voy a empezar por el Chelsea arriba voy a comenzar por el Chelsea lo puedo poner igual al costado ya que ustedes están viendo aquí Chelsea y Real Madrid pero es más fácil así, con estas cartas al menos bueno, a Chelsea le sale el rey de copas a Chelsea le sale el rey de copas vamos a ver por el Real Madrid que voy a poner aquí abajo le sale el mago ojo ojo, porque puede darse que el Chelsea comience como local como buen rey dominando este encuentro sintiéndose en casa sintiéndose seguro sintiéndose anfitrión teniendo como el poder en mano pero sin embargo al Real Madrid le sale el mago acá puede haber la posibilidad de que el Real Madrid convierta y que empiece a marcar este partido acá lo más importante ¿qué es? lo más importante aquí es saber quién va a clasificar a la final bueno, sigo segunda carta para el Chelsea bueno, claro el Chelsea se va a ver un poco triste un poco golpeado un poco insatisfecho quizás por bueno por ese arranque del aquí del Real Madrid ¿no? ¿qué le sale el Real Madrid? Rey de Oro le sale el Real Madrid guarda guarda con el equipo español porque sigue siendo el Real Madrid Rey de Oros aquí fíjense hay un Rey de Copas y hay un Rey de Oros por ahora veo una leve ventaja en este encuentro para el Madrid porque le sale el mago hasta creo que tiene los colores ¿no? está de blanco aquí en este tarot fíjense ¿no? le sale el mago igual el mago le sale al comienzo y esto muestra la iniciativa el gran deseo que tiene pero sin duda es que aquí algo va a conseguir porque lo veo insatisfecho triste un poco bajoneado al equipo del Chelsea vamos a ver la tercera carta para el Chelsea es la justicia el equilibrio ojo porque es un arcano mayor este es un arcano mayor que equipara al arcano mayor número uno y este es el arcano número once en este tarot todo un símbolo ese número el arcano once todo un símbolo del arcano número once vamos a ver qué carta termina el Real Madrid bueno al Real Madrid le sale el cuatro de oros el Real Madrid aferrándose fuertemente sin querer soltar perdón quizás que la clasificación ¿qué estoy viendo en este partido? ¿qué creo que se va a dar en este encuentro? creo que va a empezar muy seguro confiado al Chelsea pero que el Real Madrid va a golpear de entrada que eso lo va a bajonear un poco lo va a dejar insatisfecho y bastante preocupado al equipo del Chelsea creo que en un momento aquí en este segundo tercio de partido segundo no es segunda mitad sino si ustedes dividen más o menos en tres partes supongamos son de 30 minutos en los primeros 60 minutos entre los 30 y los 60 yo creo que el Real Madrid se va a sentir con todas las posibilidades como buen rey de oros con el equipo y las posibilidades intactas para ganar y que lo va a sostener hasta el final pero creo que con el arcano de la justicia el el Chelsea también si llegase a convertir si hubiera goles y llegase a convertir el equipo del Real Madrid Chelsea también lo haría este partido también puede llegar a salir empatado me da la impresión lo veo con lo veo empate aquí al encuentro este partido yo creo que va a ser probablemente un 1 a 1 y que empiece ganando tempranamente el Real Madrid en casa y que después lo equipare y lo equilibre ya sobre los últimos 30 minutos de partido el el Chelsea voy a sacar una carta más simplemente como para empezar a ver antes ya de ingresar aquí el este otro tarot que que nos va a mostrar el primer o segundo tiempo y a ver quién finalmente clasifica mejor dicho primer o segundo partido y sobre todo la clasificación a ver quién clasifica voy a sacar una cartita por las dudas de que esto se vaya porque esto tiene corre riesgo posiblemente de irse a alargue y no sé si a penales eso ya no lo sé pero hay una chance de que se vaya a alargue al menos este partido bueno miren lo que le sale a Chelsea le sale el Sol arcano mayor 19 el Sol es muy buena esa carta vamos a ver qué carta extra le sale aquí abajo al Real Madrid bueno le sale el 2 de oros el 2 de oros le sale al Real Madrid que creo yo que considero yo que o este partido puede terminar 2 a 1 para el para el Chelsea probablemente si no es en los 90 en un alargue hipotético o que puede terminar si si en un alargue hipotético no salvo que fuera penales pero lo veo más en el alargue no lo cierto es que con el Sol para Chelsea y el 2 de oros para el Real Madrid lo veo en este con este con esta primera mirada triunfador seguramente el Chelsea probablemente sea Chelsea el equipo que termine llevándose la clasificación pero todavía no lo voy a asegurar lo que voy a hacer es correr estas cartas ponerlas aquí arriba las voy a poner aquí arriba ahí estamos y voy a sacar con estas voy a sacar con estas como hago comúnmente las que utilizo últimamente para la Champions a ver qué nos dicen estas cartas cuando voy a barajar bueno Chelsea y Real Madrid semifinal de Champions 2021 pido permiso con estas cartas también con estas cartas Y ya está listo. bueno vamos a ver por el lado de Chelsea cuando voy a poner las cartas aquí arriba bueno Chelsea el primer partido le sale el 3 de copas esto representa el festejo que significó para Chelsea llevarse un empate de Madrid bueno segundo partido segundo partido perdón no partidos segundo partido le sale el caballero de copas al equipo de Chelsea qué significa el caballero de copas que va a haber movimientos que va a haber cambios que va a ser un partido cambiante emocionalmente el caballero de copas es alguien que va en la búsqueda y probablemente en este segundo partido qué significa el caballero el movimiento que probablemente pase pase probablemente Chelsea es lo que me puede estar indicando es sin duda el caballero de copas alguien que está continuamente en la búsqueda que va en la búsqueda de la copa mira hacia futuro mira hacia futuro probablemente siga compitiendo vamos a ver igual bueno le sale la sota de bastos qué es la sota de bastos la sota de bastos es entusiasmo entusiasmo mire cómo está mirando hacia futuro lo ven mira hacia futuro la sota el entusiasmo y va por la copa caballero de copas no y esto es sin dudas después de tener esta alegría que va a ser fundamental lo que pasó en el primer partido me parece que empiezan estas cartas también ya a corroborar lo que puede suceder aquí vamos a ver por el lado del Madrid quizás a ver si estas cartas lo corroboran o no o nos dan una sorpresa bueno 5 de espadas miren primer partido para Madrid esto fue un empate con sabor a derrota el 5 de espadas es una carta conflictiva es una carta de bueno de una carta mala que le sale en ese primer partido aquí que le sale el carro el carro de la victoria o el carro de triunfo de guerra le sale en el segundo partido el carro que es son dos equipos tanto fíjense el caballero de copas como el carro son dos equipos que de alguna forma van en este partido los dos por las victorias va a ser un partido muy parejo por lo tanto es muy probable que este partido se dé empate y que esté ahí recontraluchado recontraluchado en esta vuelta y que le sale como carta central al equipo del Real Madrid el 5 de oros bueno esta carta central que está indicando quien clasifica bueno 5 de oros es una carta de miseria es una carta de sí lo que acabo de decir escasez es una carta de inestabilidad es una carta mala es decir la clasificación más con esta sota y este 5 de oros sin dudas está hablando de y más este 5 también aquí fíjense esto es un cambio para el Real Madrid en su historia llegar a la semifinal que yo creo que todas las semifinales que ha llegado las ha ganado me parece a mí es impresionante pero creo que es así o al menos creo que no sé de 14 creo que ganó 13 o algo de eso algo así creo que fue me parece o las ganó todas no sé esto va a ser un cambio 5-5 aquí me está indicando y este carro quizás va a ser un equipo que va en este partido lo va a ir a buscar a ganar el Real Madrid pero no lo va a poder conseguir y finalmente quizás tenga que emprender con el carro marcharse el viaje marcharse porque aquí arriba le sale el caballero pero de copas en la búsqueda de la copa al Chelsea sin dudas creo que este partido va a ser muy parejo pueden empatar pueden incluso empatar por ejemplo 1-1 en el encuentro empezar ganando el Real después igualárselo el Chelsea y pueden en alargue terminar ganándolo por un gol un 2-1 una cosa así convertir y encontrar el festejo Chelsea y finalmente va a ser Chelsea el equipo que va a ser finalista sin dudas de esta copa y ojo con el Chelsea señores en esta Champions porque aquí daría un golpe un batacazo grande así que esta es mi predicción cualquier cosa mi predicción siempre termina aquí abajo si no estoy de acuerdo en algo después de ver el video o lo que sea que no creo que pase eso pero de todas formas aquí abajo siempre fíjate porque puedo fijar comentarios yo fijarlos si tengo algo más para decir algo más para añadir no olvides dejarme tu comentario que te parece quién crees que va a ganar quién querés que gane quién quieres que gane esta semifinal por qué crees que se puede dar así si te gustó no olvides dar el like y ya sabes que te puedes suscribir al canal porque cuál es el beneficio siempre lo digo de hacerlo este canal sube mucho contenido variado de muchas cosas y muchos de esos videos no tienen a veces demasiadas vistas no son tan populares por muchas razones y si tú no estás suscripto o suscripta te lo puedes perder te lo puedes perder si tú te suscribes y sobre todo si activas aquí abajo la campana vas a recibir todas las notificaciones y vas a ver todo lo que el contenido de este canal sube bueno mi nombre es Max esto es Numerogía de Tarot un gusto un placer para todos ustedes hacer esta predicción que gane el mejor va a pasar lo que esté destinado vamos a ver si es acertado o no y bueno un saludo un abrazo fuerte a todos esto recuerden es una predicción presente a futuro son las cartas son muchas cosas que gane el mejor abrazos a todos los amantes del fútbol el fútbol el mejor deporte el deporte más lindo del mundo hasta la próxima nos vemos chau 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 Gracias.